¿Quién es un momento? Nos enlazamos con mi compañero Pedro Morales, quien se encuentra en la capital del estado. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Igualmente, un gusto saludarlos esta mañana. Para informarles que ya fueron liberadas las oficinas del centro SCT aquí en la ciudad de Jalapa, que el día de ayer, pues bueno, fueron tomadas por habitantes del municipio de Sayula de Alemán, quienes estuvieron en esta ciudad para exigirle a esta dependencia federal, pues bueno, que se realicen obras por alrededor de 18 millones de pesos que estaban presupuestadas, dicen ellos, este año. Comentarte, Sergio, que bueno, esta protesta que inició poco después de las 3 de la tarde aquí en esta dependencia se prolongó hasta casi las 11 de la noche, porque los habitantes de Sayula de Alemán, pues bueno, mantuvieron retenidos a los empleados tanto de la SCT como de la CDSOL, que es la delegación que está aquí adjunta a estas oficinas, porque bueno, como están conectadas, ellos no permitían que salieran los empleados, pues cerraron varios de los accesos a estas dos dependencias. Sin embargo, te reitero, el reclamo pues era para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comentarte que esta mañana, pues bueno, ya fue, se encuentra con normalidad el acceso aquí a la Secretaría de Comunicaciones en la ciudad de Jalapa, los empleados ya están entrando en su horario normal. Incluso hace unos minutos, pues bueno, una patrulla de la policía estatal vino a verificar que todo estuviera en calma, porque el día de ayer también estuvieron pendientes de esta situación ante la retención que, te repito, hicieron habitantes de Sayula de Alemán. Pues esta mañana ya todo en normalidad, en tranquilidad aquí en el centro SCT de la ciudad de Jalapa, Sergio. Muchísimas gracias, Pedro. Te agradecemos tu información y estaremos al pendiente. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.